Muy buenas noches, damas y caballeros, que se encuentran nuevamente en el recinto del folclore, en la casita de Dios donde cabemos todos. Sean todas y todos bienvenidos a la edición de despedida del año 2021. Después de tantas vicisitudes, pues debemos dar gracias a Dios por poder estar acá sanos, con salud, disfrutando de lo que es nuestras costumbres y nuestra música llanera y venezolana. De verdad, honrado con la presencia de cada uno de ustedes en esta noche. Unas pequeñas palabras, me permito tomar del teléfono las letras, yo no tengo la memoria de Moroturo, que con su guitarra de sueño pueda hablar media hora continua sin ver ninguna gente, ningún apunte. Yo no tengo ese talento de mi viejo Moroturo. Por eso debo apoyarme en lo escrito. Maestro, si me acompaña por favor. Gracias a mi Dios del Cielo que nos permite esta cita, diciembre, martes 28, en una noche bonita del año 2021, el que en tres días se limita a ser otro del recuerdo de memorias infinitas. Serán breves mis palabras como al igual sencillitas, mas van nutridas de afecto y eso las caracteriza sin pretender pedestales que son para los artistas. Quiero pues agradecerles esta noche la visita a la familia llanera que su tiempo nos dedica, a aquellos que están acá, que con aplausos predican el amor por la cultura que aquí se nos reivindica. Y aquellos que por las redes nos ven, por la pantallita del Instagram que transmite donde la señal exista. El gentilicio tan nuestro y que nos identifica. Para todos los amantes de esta música tan rica, reciban del arpa criolla, compañera de Afrodita, las notas que nos regalen el sonar de una kirpa. Ahí es Johnny Salazar, en que el alma se encabrita que provoca ser pintor, con excel, con excelencia en la tinta, y pintar la inmensidad de Arauca, Bocarauquita, o el verde llegando a pura en sabanas parejitas. Por eso es que en la de Dios es como la reconquista de los bailes campesinos con una esencia criollita. Haciendo que el lacrimal se ponga así de apenita. Dígame mi vieja Mayra, mi cantante favorita, cuando suelta las tres lágrimas, las mías se salen solitas. Y un guerrero del folclor, que es a quien Dios utiliza pa' que lo autóctono y criollo sobre la moda persista. El cardenal sabanero, que sigue llevando indicta la bandera del folclor, donde él es uno en la lista. Mi viejo Armando Martínez, con su garganta clarita, hace volar un gabán, que aunque los años insistan, lo inmenso de la llanura está entre sus bofinitas. El gran vitico Castillo, que baila la ciruelita, cantando sin descansar toda una noche enterita. ¿Qué decir de los copleros que en el arpa se entrevistan? Aquí es donde Moroturo nos ha dejado sin vista, cantando un guitarresuello siempre con la rima estricta, parejo cual la sabana de la mesa de Guanipa. El gran alcí de espadilla, con burrote y panelita, y el coplero Argenis Prado, que buenos versos predica. Compadrito José Humberto, ese de la navajita, pionero entre las parrandas y las primeras conquistas, que aunque muchas se han logrado, hay otras que están cruditas. Tengo tanto que nombrar, pero mi mente es cortica. Espero, pues, que disfruten esta velada exquisita, que va con Dios de patrón. Mientras que así lo permita, disfruten, pues, a su modo de mejoropo en la brisa, ya que aquí cabemos todos, y esta es de Dios la casita. El aplauso para ustedes. Señoras y señores, creo que me quedé corto al momento de anunciar la presentación y la intervención de este caballero, mis queridos amigos, que en mi concepto y en mi apreciación y en mi conocimiento de este arte tan complejo como es el de componer y de escribir, creo que estamos ante la presencia de una pluma ilustrísima, exquisita y con una sensibilidad verdaderamente llena de mucho llano, de mucho sentimiento y, sobre todas las cosas, de mucho nacionalismo. Yo creo, señoras y señores, que debemos brindarle un aplauso más sonoro, más alegre, más emotivo, más entusiasta a otro de los anfitriones de este suelo guariqueño, de esta bella zaraza y de esta casita de Dios, Leonardo Fiorcela Greca. Gracias, Leonardo Fiorcela Greca, por tan bonita poesía, hermano. Dios te siga bendiciendo.